¿Qué página usás vos, Cata, o...? Sí, ¿qué página usás para ver las películas y las series? Ver películas y series, buscar la página, buscar el servidor... Todo un tema, todo un cansancio. Fuimos a la calle, fuimos precisamente a la ESI y te contamos, te mostramos ahora qué opinan las cuentas. ¡Gracias! ¡Dag, Fien! ¡Ik zie een school! Tegen Antwerpen. En jij? Insecten. ¿Vale? Ik voel twee insecten op je rug. Kan dat? Ja, Klinders. Slovenië, Slovenië. Ene moto, oranje. Pas erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de ***. Ja. Een boeiend liefdesleven. Drie, vier, zelfs. Drie vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Wie is meneer Spierscheur? Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen, misschien nog 95.000 euro. Eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh man. Ah, dat is juist eng. Oh my god. Oh my god. Oh man. Ah, dat is juist eng. Oh my god. Oh my god. Eso hicimos, los tipos que están encapuchados con computadoras, éramos nosotros con eso. Es que sí, te hay que culiar todo hoy en día, todo, todo. Y así como hacen eso, lo hacen con las mujeres también. Obvio. Estalquear, ahí está. No, hay un término para decir el stalkear, ¿sí? ¿Estalqueo? Sí. ¿Quién no stalkea acá aún? ¿Qué stalkeo? Estalquear es... ¿Chico? Andrés, vos sos un experto en stalkear mujeres, decilo, Ticho. No, decilo. Me han contado. Admitilo, admitilo. Stalkear es revisar en las redes qué pasaba, qué hace otra gente. Muchos sí usan el stalkeo con los ex. Por ejemplo, los guasos dicen, ¿qué está haciendo esta flaca? O las minas lo siguen, ¿a dónde va? Por ejemplo, Foursquare, ¿a dónde hizo check-in? ¿Qué hace con Face? ¿A dónde puso las fotos? Y eso es stalkear. Antes de que digas eso, quiero decir, había una publicidad muy conocida de una universidad muy conocida, que no vamos a decir cuál es, que decía, a tu amiga primero se lo presenta por Facebook. Y es verdad, primero lo miras por Facebook. Y esas amigas de la universidad tuya que fueron a ver, las amigas estas o la gente que fueron a entrevistar a la universidad, ¿sabrán lo que era stalkear? No sé. Bueno, ahora vamos a ir con la encuesta de la ESI. ¿Quieren que les cuente? A ver qué pasó, qué dicen los chicos de la ESI, qué páginas usan. A ver. Para ver. Uso YouTube, mayormente uso YouTube. Uso Series Junkies o Cuevana. Para ver películas uso YouTube mayormente. CineTooks, que es una página que descubrí hace poco, pero anda muy bien. Utilizo Cuevana para ver online y si no, mejor en vos. Estaba usando miratuseries.com. Tiene muchos servidores y por lo general funcionan bien. Series Junkies, entre algunas como para ver series y películas. Desde una página que se llama miratuseries.com. Yo antes usaba Cuevana, pero empezó a andar mal, así que ahora me las bajo por el torrent. Cuevana, por ahí conozco una llamada Series Junkies. Está bueno porque te podés bajar un montón de películas, porque no es que tenés que esperar que se carguen online y todo eso, sino que te las bajás, las ves completas. Usaba Cuevana, pero viste que a veces estilo hay problemas. Pero es la única que más conozco. Cuevana, que ya tiene el astring bastante lento, así que por ahí cuesta bastante ver, hay cool movies. Y a veces por Cuevana también, a veces no funcionan los servidores y bueno, ahí quiere buscar por otro lado. Cuevana ya la dejé de usar, principalmente porque me saltaba de rol con cada fuente, porque me tardaba mucho tiempo. Monsters, Dips, a lo sí, y Cuevana. Si no, usamos YouTube, YouTube para todo. Parece que Cuevana es la más conocida por todos. Andrés, ¿cuál usas vos? Yo uso una, uso CDA, que es Contenidos Digitales Abiertos, que son series argentinas, y también uso Movistar.com. Muy bien. ¿No querés contar qué dicen las redes? En las redes, en Facebook, consultamos a los usuarios de esta red social sobre qué series, qué portales utilizan para ver películas y series, y nos contestaron. Vanessa Di Fiore nos dijo que utiliza series Yonkis, una página muy conocida, y Cuevana también. Luego también Tamara Dissner nos dice que también ve series Yonkis y Cuevana, o sea, coinciden. No, no son las dos. Y Rodri P.B. ve Miratuserie.com. En Twitter también hemos tenido muchos comentarios. Arroba Kanki Smith, que ya ha sido muy... Nos dice muy buena la nota sobre Social Media Day, gracias por el agradecimiento. Valga la redundancia, ¿no? No sé quién está usando series Yonkis porque el otro día intenté y es toda publicidad, no se puede cargar nada. Bueno. ¿Verdad? El domingo, este domingo, 10 elecciones previas a las 17 horas, salimos por Canal 10. Un resumen de esto que es CDA 3.0 en Canal 10. Compartí, comentá, volvé y te esperamos de nuevo. Chau, chicos. Chau. Nos vemos. Chau. La próxima. Esto fue CDA 3.0. Oh, sometimes.